Este es el grito mudo de una madre tras revivir la tortura y asesinato de su hijo. Es el inmenso dolor de María, encarnada por Blanca Portillo. La historia de una mujer pagana que no comprende que su hijo, al que ni entiende ni acepta, muera clavado en la cruz por una causa perdida. Un hijo al que no reconoce como hijo de Dios. Nos encontramos a una mujer muy de la tierra, en su casa de Éfeso, muy traspasada por el dolor, por la culpa y con una necesidad enorme de encontrar la paz. Y la única manera es confesar a sí misma y a los demás todo lo que pasó, todo lo que sintió y todo lo que vio. Y lo mejor de todo es que cada vez que acabo la función siento que me quedo limpia, como se queda ella. Parecía partido en dos por el peso que llevaba. Cuando estuvo más cerca, vi también la sangre. La Portillo siempre va más allá, asumiendo riesgos en una superación constante. Así se enfrenta a su primer monólogo. No me gustan los monólogos. ¿No te gustan? No. Es extraño. Se establece un vínculo con el espectador mucho más profundo que cuando tienes otros compañeros, porque tienes un diálogo constante. Pero ha sido una experiencia extraña lo de hacer monólogos. Los clavos. Cada uno de ellos era más largo que una de mis manos. Cinco o seis soldados le aguantaban y estiraban sus brazos a lo largo de la cruz. Cuando hincaron el primer clavo en la muñeca, gritó resistiéndose. Los chorros de sangre lo salpicaban todo a cada martillazo y él se retorcía y aullaba de dolor. Lo importante es que todo llegue muy fácil para que el espectador conecte con la emoción de esa persona. O sea, todo está al servicio de eso, de hacer como un puente muy fácil con el espectador. Intentaba quitarse las espinas que se le estaban clavando en la frente. ¿Cuál ha sido el desafío mayor? Pues yo creo que intentar buscar en mí un dolor que se pudiera asemejar al dolor que ella siente. Es una mujer que está todo el rato con dudas, con respecto a su hijo, que de repente se declara como hijo de Dios y sabe que eso va a ser el principio del fin. Es una mujer que sufre. El testamento de María es, en definitiva, el relato emocionado de una mujer con el alma rota, desgarrada por el dolor, el amor y la culpa.